A una semana de haberse iniciado la campaña electoral, tal como lo hemos hecho en todas las otras oportunidades, vamos a hacer en este momento un primer balance. Un primer balance para informarle al país, decirle al país, cómo estamos viendo este arranque de campaña. Y especialmente para hacer los llamados de atención que se tenga lugar para ello. Podemos decir, en términos generales, que este arranque de campaña ha estado bastante positivo, bastante bueno. Sin embargo, también hay algunas cosas que debemos señalar. Vamos a mostrarles en el día de hoy, de una manera bien didáctica, para que todos y todas podemos entender estos 90 días de campaña electoral. Y cómo podemos incluso interpretarla. Hay una parte, la campaña electoral está normada con el reglamento de la ley orgánica de los procesos electorales. El reglamento general, donde están incluidas todas y cada una de las cosas que se pueden hacer y lo que no se puede hacer durante la campaña electoral. Eso es campaña electoral. Y hay otra serie de aspectos que ocurren en la campaña electoral que no están normadas en el reglamento electoral, como por ejemplo, los programas de opinión, los programas informativos, pero que sin embargo, pueden contribuir en el equilibrio o el desequilibrio de lo que es la cobertura de la campaña electoral. Podemos decir que observamos, tanto por parte de un comando como por el otro, que hubo utilización en algunos casos menores, podemos decirlo, de aspectos que están prohibidos en la campaña. Por ejemplo, la utilización de niños. Observamos en piezas publicitarias de ambos comandos la utilización de niños. Hemos estado en comunicación con ellos para decirles, retiren toda aquella campaña, pieza publicitaria, propaganda política, que tenga que ver con la aparición de niños o niñas y adolescentes en términos de la campaña electoral. Observamos también algunas piezas que no tenían RIF. Eso está prohibido, eso está expresamente establecido en las normas. De eso también nos hemos venido ocupando. Pero también queremos decir, en relación con eso, las cuñas que se han transmitido en los canales principales, que ha habido una buena cobertura, una buena posición de las cuñas y que en ningún momento, por parte de ningún comando de campaña, ha habido excesos. Cuñas que son transmitidas en los diferentes, pagadas en los diferentes canales de comunicación. Tenemos entonces así que desde el 1 de julio al 8 de julio, el chavismo ha tenido del 100% de las cuñas de publicidad en los diferentes canales, el chavismo ha tenido un 54.2% de cuñas y la oposición 45.8% de ese total de las cuñas, para un total de 227 números de cuñas que han aparecido en ese periodo de una semana.